Todo en conjunto, perfecto orden, átomos moldeados, formas de belleza, parámetros determinan tu volumen, erguido, caminando, simple sutileza, en perfecta armonía, avanza la energía, nuestra complexión, un rompecabezas, la danza de la entalpía y la entropía, sirve la torpeza, horrenda grandeza. Quiero que me toques, voy a sentirte, observa tu mano, será más agradable, estamos conectados, como los sentidos, prueba de mi boca, de mi boca los sonidos, que, que, que me escapo de ti, voy al servicio, voy hacia el vicio, no, 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 es nada malo, maya fin, dame esa flor, dame ese litio, litio. Sueños naturales, del cuerpo escapando, en reloj de arena, los días pasando, vida y experiencia, sobre pelo blanco, en reloj mecánico, los días gozando, ángulos incalculables, los grados corriendo, horquillas combinadas, ensambles precisos, abducción, flexión, extensión, movimiento, sobre la misma espalda, agua, aire y viento. A vuelta de tuerca, full body, el mundo construyendo, full body, los genes chocando, full body, refacciones de un sistema. Todo me hace bien, todo me hace mal, es la dualidad, antecedente, instinto animal, yo luzco bien, sin cadenas, pura piel, cortes elegantes, a costa de tus cielos. Que, que, que me escapo de ti, voy al servicio, voy hacia el vicio, no, 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 es nada malo, maya fin, dame esa flor, dame ese litio, litio. Full body, que, que, que me escapo de ti, voy al servicio, voy hacia el vicio, no, 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 es nada malo, maya fin, dame esa flor, dame ese litio, litio. Full body, full body, full body, full body. Full body, full body, full body. Alma con alma conectamos, sexto sentido Lo único que siento, calor y escalofríos Cuerpos radiantes, cuerpos latentes Olvido y olvidas, se ciega la mente Equitativamente en ti me voy fundiendo Entre tus senos me voy perdiendo Sobre quince te estoy sintiendo Dos cuerpos, dos corazones Dos cuerpos, dos corazones En mi sangre la electricidad de tu presencia Anoches practicando el lenguaje corporal Del cuello tomo sorbos de tu mesa Eres fuente de alegría emocional Transformando el acto en un ritual Eres de experiencia plena, casi total Acto de la vida sobre sexo terrenal Y creando vida sobre sexo espiritual 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 No existen los vicios, solo el cuerpo pide, pide más placer No existen los vicios, solo el cuerpo pide, pide lo que lo hace sentir bien No existen los vicios, solo los prejuicios, prejuicios sin argumento No existen los vicios, solo los principios, principios sin consentimiento Voy a subir, con este cuadro, me pinta la cara, se ríe de mi Hielos congelan los años, el cuerpo lo pide, un poco de gym Hace un tiempo te lo prohibí, ahora ya no, te lo advertí De tu boca respiro el humo, nos unimos, somos uno, uno No quiero dormir, me falta morir, entre tus piernas probar la miel Linda figura, baja el drip, bañada en BCP, sleeping pills Dame lo que brilla, todo lo negro, todo lo leo, nada me creo Quita la silla de ese cordero, tomando agua, dalo de nuevo Así funciona, esa conducta, vale la pena, me hace feliz, déjame aquí Soy energía, me voy liberando Flores gritando, me acompaña su perfume, sin comunicarme convencido Veo tu cuerpo, el viento, su fina ligereza me presume Cálido suspiro, por un poco más me vuelvo Tirado en el suelo, atento pero inmóvil Miedo a la luz del túnel que no tiene fin El único camino de la lenta encarnación Pupilas en pausa, sin respiración Escuchando voces, llantos y murmullos No quiero escuchar, mi más pleno orgullo Es hora de la cuenta, sin pagar en plata Aquí no importa el traje y la corbata Polvos somos y en eso me estoy convirtiendo Escóndeme la cruz, escóndeme la cruz Me voy quedando y otro va naciendo Apágame la luz, apágame la luz Corazón sin latir, la piel se pone rígida La sangre no circula, pérdida de temperatura Se endurece el cuello y la mandíbula Más tarde, los brazos y las piernas Llevo 12 horas, azules van mis manos Ahora huelo mal, pudriéndome por dentro Bañado en fluidos corporales, todo vano Prefiero estar entero No es el cielo ni el infierno Me quemo, brazos van consumiendo mi cuerpo Las atmósferas sobre mí En un recipiente me he convertido En el más duro diamante Polvos somos y en eso me estoy convirtiendo Escóndeme la cruz, escóndeme la cruz Me voy quedando y otro va naciendo Apágame la luz, apágame la luz Polvos somos y en eso me estoy convirtiendo Escóndeme la cruz, escóndeme la cruz Me voy quedando y otro va naciendo Apágame la luz, apágame la luz Aunque soy un pecador Esto que voy a confesarle No me lleva a sentirme culpable Sin papeles ni orden colocada Señales activadas en evolución humana La aparición es temprana El contrato social aquí no sirve para nada Dualidad insana, vamos Atrápame en tus sábanas Sentado proponiendo algoritmos Saludando muertos Vistiendo cortes elegantes, ganancia de los vivos Sus actos, placer ávido Decreto el cielo nunca abierto Siempre siguiendo al cuerpo sus instintos primitivos El pasado no se olvida, perversiones del presente Salvación, bondad En el mismo espacio son end Mírame a los ojos, no los encuentres de frente Soy tu dueño de sombras engendradas por el hambre Mis gusanos liquidando cuentas Cuentas que se extienden We do well, we do wrong Lado moral, persona mortal Hacemos bien, hacemos mal Súdor corporal Culto a nuestra fina dualidad Sin responsabilidad Nadie nos limite el oro negro potencial We do well, we do wrong Lado moral, persona mortal Hacemos bien, hacemos mal Súdor corporal Culto a nuestra fina dualidad Sin responsabilidad Nadie nos limite el oro negro potencial No sabes cuánto te amo Un suspiro desprende mi ser Al contemplarte solo es un breve infinito algo No sabes cuánto te amo Mis huesos pierden soporte al primer contacto con el brillo de tus ojos Los calmos pensamientos vanos me inundan y me conmueve la penumbra de tu ausencia Resolví dejar a un lado la conciencia Hoy nuestro amor perpetuar es un pacto entre el corazón y la libido Al ser de carácter tímido No supe cómo empezar mi propuesta Solo supe de facto dejarla manifiesta No soy porque una bestia Satisfecho estoy de mi obra Solo quiero gozar de tu presencia en la equinutable y hermosa Y haces ahora sin zozobra A tu cuello di perfecto y fuerte abrazo Dejando a su paso tu aliento impregnado perenne en mi piel Durmamos eternamente juntos en el éter Sin nada que temer Sin nada que temer We do well, we do wrong Lado moral, persona mortal Hacemos bien, hacemos mal Sudor corporal Fulto a nuestra fina dualidad Sin responsabilidad Nadie nos limite el oro negro potencial We do well, we do wrong Lado moral, persona mortal Hacemos bien, hacemos mal Sudor corporal Fulto a nuestra fina dualidad Sin responsabilidad Nadie nos limite el oro negro potencial Un saludo Un saludo Solas de mi cuerpo mueren cada segundo Un minuto más me pigmento moribundo Somos de la vida su producto como el humo Nunca visitamos tiempos hiper profundos De la tierra al cerebro sube el génesis Recursor de pensamientos a prueba de tesis Que provoca fuentes de palabras en hemesis Moviendo placeres por medio de telequinesis Evaluame estado físico, después el mental Tan viejo y corroído, golpes de metal a metal Perdiendo arena de los bulbos en forma letal Deseando volver a iniciar la forma fetal Escape hacia los sueños evitando el sepulcro En el fondo no me busque, sigo estando pulcro Escape como remedio del tiempo y su plaga Librando su agravio para volar a mi saga La vida a la muerte equivalentemente uno De turno diurno el cuerpo se vuelve nocturno Precavida, pérdida, voraz de su estilo taciturno Regresando en algún culposo desayuno Dos rocas flotar, adueñarme de la chispa Convertirme en fuego, prender, ser carisma Comer del néctar de la vida de la misma Ser referente a la belleza incomparable vista Sentir como fluye el aire en cada giro Sobre las montañas adherir Cúmulos de gritos que me inunden la emoción de mis respiros Canas como cuenta que se llevan mis suspiros Sin dejar arrugas que se aferran a la piel Asimilándose en actud a mi postura siempre fiel Para prosperar y dar frutos dulces como miel Eliminando estigmas de que hay nivel Escape hacia los sueños evitando el sepulcro En el fondo no me busques, sigo estando pulcro Escape como remedio del tiempo y su plaga Librando su agravio para volar a mi saga Escape hacia los sueños evitando el sepulcro En el fondo no me busques, sigo estando pulcro Escape como remedio del tiempo y su plaga Librando su agravio para volar a mi saga Una ilusión, un frenes y una sombra Constantemente la vida se asoma En el camino se perde el aroma Estamos tan lejos de la vieja Roma Una ilusión, un frenes y una sombra Constantemente la vida se asoma En el camino se perde el aroma Estamos tan lejos de la vieja Roma Una ilusión, un frenes y una sombra Constantemente la vida se asoma En el camino se perde el aroma Estamos tan lejos de la vieja Roma Observaba con la vida